Los salvadoreños recibieron en enero este año 555.7 millones de dólares en concepto de remesas familiares. Así lo indica el último informe publicado por el Banco Central de Reserva. De ese total, 169.2 millones de dólares de las remesas fueron enviadas directamente a cuentas bancarias. 364.1 millones cobrados en ventanillas de bancos, supermercados o puntos express, mientras que 10 millones de dólares más fueron enviados a través de billeteras electrónicas. El país del que proviene el mayor flujo de dinero sigue siendo Estados Unidos, por supuesto, seguido por Canadá, Italia, España y Reino Unido, mientras que los tres departamentos que más dinero reciben son San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Los 552.7 millones de dólares que llegaron en enero representan un crecimiento de más del 7% al compararlo con los datos de enero de 2021.